Por tercer año consecutivo volvieron a coincidir las fechas del máster absoluto con el máster de menores. En este año las instalaciones de Blupa del Alicante fueron las que acogieron esta última cita del año con nuestros menores. Tras el trabajo de todos ellos a lo largo del año, las mejores palas de nuestra comunidad acudieron para buscar el título de mini maestro del Pada Valenciano donde demostraron sus habilidades dentro de las pistas. En categoría Benjamín, Leire Montañez y Adriana Matoses dominaron por completo la competición venciendo tanto en los dos partidos de su grupo como en la final ante Lola Atena y Mar Munuera, quienes accedieron al último partido tras vencer también en sus dos encuentros de la fase de grupos. Entre los benjamines masculinos destacó en este máster de 2019 la dupla formada por Rafael Lacuesta y José Manuel Lillo, quienes ganaron todos sus partidos por la vía rápida, incluida la final que les enfrentó a Hugo Martínez y Máxim Spisiak. El título alevín femenino fue para Natalia Valiente y Daniela Céspedes, quienes firmaron un máster inmaculado sin ceder ni una sola manga. En la final superaron 6-1, 6-3 a Irache Sánchez y Aitana Tejedor, quienes accedieron hasta este último partido del máster al ser líderes de un igualadísimo grupo inicial. Entre los alevines masculinos, la pareja formada por Pablo Villarrolla y Geoffrey Oller fue la que levantó el título del máster 2019. Tres victorias en la fase inicial, victoria en semifinales y también en la final ante Manuel López y Geray Conejero, sin recibir ni un solo 7 en contra, demuestran su superioridad en el torneo. Una de las finales más emocionantes la protagonizaron Lidón Gallego y Paula Caballero, al final campeonas del máster infantil tras vencer a Alba Galán y María Alcantud por 3-6, 6-2 y 6-2 en una de las grandes remontadas de la tarde dominical en Blue Paddle. Maratoniana fue la final infantil masculina en la que, en un partido de más de dos horas, Nacho Alonso y Raúl Peralta vencieron a Rubén Fernández y Samuel Martínez por 3-6, 7-6 y 6-4. Los cuatro jugadores recibieron una de las más emotivas ovaciones de la tarde al finalizar su encuentro. El título cadete femenino ha sido para Lucía Micaela Fernández y Diana Toledo, quienes se rehicieron tras la derrota en la primera jornada de la fase de grupos en la que finalizaron segundas, supieron competir en las eliminatorias y acabaron alzándose con el título. En la final superaron a Inés Burgos y Carla Tornero. Otra de las grandes remontadas de la tarde fue para Arturo Borja y Sergio Arias, quienes tras vencer en todos sus partidos del grupo inicial y también en su semifinal, vieron cómo Adrián Rodríguez y Julen Lucendo se adelantaban en la final por seis juegos a dos. Sin embargo, los campeones reaccionaron de forma admirable para vencer en las dos últimas mangas 6-1, 6-2 para alzarse con el título de campeones del máster. Finalmente, en categoría junior masculina se disputó bajo el formato de round robin. En el último de los entrenamientos estaba el título en juego. Mari Ortega y José Román Martínez se las prometían muy felices tras vencer en un larguísimo primer set por 7-6. Sin embargo, la reacción de Jorge Martínez y Álvaro Pérez Gás fue épica. En otra final digna de una generación quedará muchísimo que hablarla de 2001. En el futuro del pádel profesional remontaron para acabar ganando 6-2 y 6-3 en las dos últimas mangas y levantar así el título de campeones junior del máster 2019. Todo un lujo haber podido contar un año más con todos estos extraordinarios jugadores de pádel que ponen punto final a este curso 2019. Felicidades para todos y feliz navidad.